Yo les agradezco mucho la presencia de todos ustedes porque para nosotros es muy importante esta inauguración y descarto que para la gente, como decía muy bien nuestro jefe, un jefe de policía del cual estamos orgullosos, está haciendo un gran trabajo en el departamento de Canelones, tiene el pleno respaldo de este ministerio, viene generando... viene generando una acción que para nosotros es fundamental, que es la cercanía del jefe con las poblaciones. Ustedes recuerdan que en su discurso él mencionaba la primera reunión que estuvo con vecinos en Toledo. Ustedes saben que antes se les prohibía a los comisarios y a los jefes tener relaciones directas con la población solo por medio de las mesas de convivencia. Y nosotros creemos que el comisario, el jefe, el agente, todos tienen que estar caminando, hablando con el pueblo, visitando a los comerciantes, a las familias, dándole respuesta, hablando con la gente. Nadie puede cuidar lo que no conoce. Conociendo la localidad, y eso se lo vamos especialmente a pedir al encargado que estaba por acá, que va a ser el encargado de la subcomisaría de Casarino, que está aquí, va a haber personal acá, 14 policías van a haber acá con una camioneta nueva. Pero queremos a los comisarios caminando, hablando, recorriendo, recorriendo, estando a mano de la gente para que le puedan plantear sus temas. Y yo especialmente quiero agradecer a la policía en esa actitud, que es una manera de ser del Uruguay. Somos muy pocos en Uruguay. Apenas 3 millones y medio. Tenemos la oportunidad de poder tener mayor nivel de contacto y de respuesta a la gente. La gente tiene que tener respuesta y tiene que tener seguridad y tiene que tener a mano al policía. Por lo tanto, jefe, yo le quiero felicitar y agradecer este esfuerzo. Acá había un kiosco, ese ruinoso. Y ahora hay este edificio. No sé si me van a permitir hablar del edificio, porque como no fui policía, no sé si estoy habilitado a hablar de los edificios de la policía. Yo creo que sí, que todos los vecinos podemos opinar de lo que, aunque no fuimos policías. ¿No? Y me lo veo lindo, prolijo, que no es solamente para el policía que está trabajando acá, que tiene que tener dignidad en su trabajo y tener comodidad para poder atender. Claro que sí. Pero también es para el pueblo que vaya, no a un kiosco derruido y sucio, sino la prolijidad de la cara del Estado en el barrio, en la zona, en Quí, en Casarino, en Andaluz, en donde se va a recibir a la gente prolijamente, como merece el pueblo, no como si tuviera un abandono nuestra policía. Por eso estamos en un plan de sacar todas las autos desechos en las comisarías y las motos que están abandonadas. Queremos limpiar las comisarías y queremos darle dignidad al policía y al pueblo que concurre a la comisaría. Así que yo soy el agradecido en este ministerio. A mí me gusta la gente que está comprometida y que acciona, que es proactiva, que no espera órdenes, que arranca, que construye, que cambia, que transforma. Eso es lo que el pueblo está pidiendo y para eso tenemos que seguir. Muchas gracias. Gracias.